Bueno, hola chicos, primero que nada este video va a ser para calificar el rendimiento Según mi opinión que hayan tenido los jugadores principales de la selección Porque claro, se han convocado, yo que se, Jorge Gutiérrez, no voy a valorar a Jorge Gutiérrez Porque no jugó prácticamente nada y sería injusto Entonces, todos estos jugadores que ven aquí son los que yo consideré que eran más importantes Para lo que fueron las eliminatorias y voy a calificar su rendimiento según lo que yo pienso Obviamente esto no es ninguna verdad absoluta ni nada por el estilo Porque cada uno tiene su opinión y a ti a lo mejor un jugador te parece que lo hizo mejor y a mi un poco peor Eso es así Voy a empezar a subir videos más seguidos Tengo abandonado el canal porque es que me he concentrado un poco más en TikTok En subir sobre todo últimamente videos Pero voy a intentar destinar videos más largos al canal Porque también es difícil pescar visitas en YouTube Sobre todo cuando no tienes una base de seguidores formada Y obviamente yo no la tengo Obviamente estoy feliz porque he llegado a tener 200 suscriptores Pero todavía falta Y voy a meterle a YouTube un poco más Para ver si funciona Felicidades a Costa Rica por su clasificación Merecidísima con todas las jerarquías que metieron Y nada más queda mirar adelante Yo siempre he apreciado O sea, nunca he tenido ningún resentimiento con ningún otro país de Centroamérica Y el país con el que más O sea, con el que siempre he apoyado Tipo cuando van a torneos internacionales y tal Es Costa Rica, un dato curioso, ¿no? Y bueno, voy a comenzar Obviamente están los 5 peldaños, ¿no? Sobresalientes, que son los mejores Bueno, que tuvo un buen rendimiento Decente Pues que estuvo promedio Malo, obviamente malo Y terrible Pues que me pareció lo peor O que lo hizo muy mal Sabiendo lo que puede llegar a ser Ah, el micrófono este Por si se dieron cuenta Me refiero al periodismo Cómo se comportó el periodismo Porque siempre hay opiniones divididas, ¿no? Pero podemos sobrecargarlo de un lado Más para acá, más para allá Y a Tomás y los jugadores Este primero que nada es Ayarsa Ayarsa no tuvo muchas oportunidades Así que la verdad está complicado darle un buen puesto Lo voy a poner decente Porque sinceramente No es como que lo haya hecho mal Pero tampoco es que lo hizo bien Además no tuvo oportunidades Porque Tristan Pensaba que no entraba en su esquema Murillo Me encantó Murillo Siendo que por fin Dio ese rendimiento que se esperaba de él Porque todos sabemos que Murillo Tiene muchísimo para dar a la selección Y nunca terminaba como de darlo Pues siempre jugaba como relajado No sé si era que no se concentraba lo suficiente Pero todos sabíamos que él podía dar más Como se ve siempre en Bélgica Andrade De lo mejor de la eliminatoria Además lo voy a poner de primero Sinceramente Puede quedar para la eliminatoria que viene Incluso para otra más O sea Es un jugadorazo Lo que hemos conseguido en la selección Oh Bárcenas No tengo nada en contra de Bárcenas Como persona Porque no lo conozco Ni como jugador Simplemente Objetivamente A mí me parece que hizo una eliminatoria pésima Cero goles Cero asistencias Partidos que sinceramente No me terminaron de convencer Nunca Así que voy a ponerlo en terrible Creo que sinceramente Fue uno de los peores Y no el peor de toda la eliminatoria Blackburn Me encantó Blackburn Hizo su trabajo a la perfección Cuando tuvo que hacerlo No hay más nada que decir Creo que es el máximo Guilador de la selección En estas eliminatorias Lo hizo muy bien Y eso que todos teníamos dudas de él Y al final Nos cayó a la boca A todos Blackman Blackman Cuando jugó No tuvo muchas oportunidades Que digamos Pero cuando jugó Me gustó mucho Me parece que lo hizo muy bien Carrasquilla Es que Carrasquilla Es mi jugador favorito De la selección Y Siento que jugó Muy pero muy bien Pero es que a la misma vez Siento que tuvo partidos Donde estuvo más apagado Es que no sé La verdad Voy a pasar de los momentos Giannis Cristian Bueno Bueno Es que tampoco quiero poner Todo en uno solo Pero es que en verdad Tuve un buen rendimiento Voy a poner a Carrasquilla Por acá Cristian lo hizo mejor Que Que este Y acá para evaluar Está complicado Pero creo que si está bien ¿Este quién es? Cummings Uff Cummings Uff Sobre todo Tuvo un par de partidos Uff Malillos Incluso la afición La agarró tirre No me gustó La eliminatoria Que Que hizo Le quitaron el puesto A pesar de llevar años ahí Y pues Creo que Tuvo una eliminatoria Mala Incluso lo podría poner Terrible Pero Creo que Bárcenas Con la cantidad de minutos Que Hugo lo hizo peor Davis Bueno Me gustó Davis Voy a poner acá Porque fue pieza clave Siempre Incluso podría ponerlo En sobresaliente Pero Si sobresaliente La verdad Porque es Tularísimo Fidel Escobar Sobresaliente Eso no hay ninguna duda Formó una gran pareja De centrales Con Andrade Que nos puede durar Varios años más Gaby Torres La verdad es que no tuvo Minutos Y los minutos que salieron No me gustaron Así que lo voy a poner En malo Godoy Es que Godoy Es complicado Tuvo un partido Muy malo al final Pero Bueno no es complicado Como tal Sino que es como No sé Como no es el jugador Más vistoso Que obviamente La gente no le da El reconocimiento Que merece Pero Godoy Es un jugadorazo Lo voy a poner Acá arriba Quintero Sobresaliente Es que la selección Fue sobresaliente Al final se cayeron Pero fueron sobresalientes Mejías Sobresaliente Bueno Puedo ponerlo en malo Porque sinceramente Lo poco que jugó Al principio Uff Bastantes errores Por inexperiencia ¿Quién es este? Ah José Luis Rodríguez Es que no conseguí Buenas fotos Tuvo muchos altibajos Pero lo voy a terminar Poniendo en malo Porque pudo haber dado Muchísimo más Kristiansen Sobresaliente Porque tuvo errores Al ser primerizo Pero creo que cumplió Muy bien Este es Waterman Pero es que lo recorta Esta cosa Lo pone como Imágenes cuadradas Por lo menos Lo reconozco Waterman Bueno Porque Waterman No tuvo muchos minutos Como a lo mejor Tuvo Blackburn Pero Waterman Siempre Salió con garra A luchar Cada balón Para reivindicarse Con el país Y lo logró Todo el mundo Le agarró cariño Y sabemos que es Un pedazo de delantero Que nos da por unos Cuantos años más Obviamente ya están Los 30 Pero Nada mal Que mejor Que tener una Buena relación Con el país Con la selección Sobre todo Con la mala imagen Que había tenido Luego de la eliminatoria De 2014 Que mejor Que él Termine Teniendo una buena relación Y el periodismo Este es complicado Porque obviamente Se divide en bandos Distintos Porque no todos Se portaron igual Pero si tuviera Que meterlos En una casilla Yo diría que bueno Porque mucha gente Se queja De que Ay que el periodismo Amarillista Que tal No a mi pareció Que el periodista En general Fue objetivo No me pareció Que hicieron Locuras Ni que Estaban Muy No me pareció Que fueran Muy arrogantes O que pensaban Que íbamos a ganar Todo Y tal Yo creo Que si Que estuvo Bastante bien Obviamente En un par de momentos Obviamente Son personas diferentes Todos opinan Diferente Pero yo creo Que se portó bien Porque es verdad Que hay periodismo En diferentes países Y se portan De mejor o peor Forma Acá Quería ordenarlo Pero no sé Muy bien Creo que voy a poner Negrito por aquí Creo que así Está bien Más o menos Obviamente No es fácil Ordenarlo Porque creo Que estaría En el mismo Peldaño Más o menos Bueno Ya voy a dejar Esto así Creo que Dije todo Lo que tenía Que decir Mi cámara Es muy pequeña Dije todo Lo que tenía Que decir Me parece Que Obviamente Es una decepción Muy grande Para todos Nosotros Todo lo que pasó Durante esta eliminatoria Pero Bueno Quedará Reformar un proyecto Para la siguiente Eliminatoria Para 2026 Y hacer todo El trabajo necesario De todo lo que haya Que cambiar Cambiarlo Porque obviamente Se tomaron malas decisiones En todos los aspectos El técnico Tuvo muchos errores O sea Todo el mundo Tuvo errores Y yo creo que Hay cosas que se pueden solucionar El técnico Hizo un trabajo fantástico Sobre todo En la primera mitad De la eliminatoria Y Habrá que ir con actitud A la siguiente Copa Oro Ver el mundial Como le valió A Nuestros compañeros De CONCACAF Y luego Trabajar Para lo que viene El siguiente mundial Se viene también La liga de naciones Todo eso Son cosas muy importantes Que no hay que dejar atrás Así que bueno No hay que dejar atrás No hay que dejar atrás